¿Qué es la fricción? Pero algo efectivas estas iniciativas de promoción de lenguas que habían quedado relegadas, arrinconadas durante los últimos decenios, se producen fricciones. ¿Por qué se produce fricción? Se produce fricción porque la lengua dominante, que es el castellano, tiene una serie de zonas en las que es absolutamente dominante y no está dispuesta la comunidad castellana a perder ese dominio en absolutamente ningún ámbito. De manera que la fricción no se produce por la promoción de lenguas distintas del castellano, sino que se produce por el deseo de muchas personas o partes de comunidades castellano hablantes monolingües de seguir ejerciendo el dominio absoluto de su lengua en absolutamente todos los ámbitos. Y por tanto, la fricción surge aquí del querer seguir manteniendo una imposición.